Bueno chicos, pues aquí estamos en Encuentro a la Diferencia en Roblox Y es que yo, como podéis observar, soy el cazador Me ha tocado cazar, así que tenemos que encontrar al que no es real Y yo creo que este... Uff, no lo sé, no lo sé Ay, 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 es que no sé cuál es el real y cuál no Vale, hay gente ahí que no son reales 100% Vamos a ver si encontramos al que no es real Yo creo que este... ¿Cómo se dispara? Porque no lo sé, la verdad No sé, la verdad Vale, 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 puedo apuntar con esto Vale, y estos parecen bastante real Bueno, falsos, ¿no? O sea, parecen bastante NPCs Eh, hay que... Este, este, toma ¡Ay, no! ¡Ay, no! Maté a un civil Dispare al que no era Vale, ahora tenemos 12 segundos de ceguera Madre mía Vale, ya podemos ver A ver... ¡Uy, strass! Le han pegado un tiro bestial Vale, yo creo que realmente... A ver si podemos encontrar al que no es real Eh... Ese... Parecen bastante falsos, la verdad Este parece real, ¿no? El verde... Mmm... Sí, que se va chocando Y la... Los reales no se van chocando O sea, los reales Los NPCs no se van chocando Pero este verde hace cosas extrañas ¿Os habéis fijado? Pues nada Era otro civil Era otro civil ¡Jolines, tío! No soy capaz de encontrar a nadie Vale, creo que deberíamos haber empezado Directamente siendo nosotros Los que nos escondemos Los que nos debemos pasar por civiles Porque empezar directamente siendo guardias Ha sido bastante, bastante troll Bueno, no os lo vais a creer Pero me ha vuelto a tocar otra vez El guardián este O sea, vuelvo a ser otra vez Hunter Eh... Cazador Es que nunca me salía la... La palabra, la verdad Entonces, vamos a ver Es que, claro ¿Cómo podemos encontrar nosotros...? ¿Qué nos pinta mal? ¿Qué nos huele mal? Es que a mí no me huele mal ninguno Todos parecen exactamente lo mismo Nadie se mueve raro Vale, vamos a seguir a Mew Y a ver Mew cómo... ¿Qué hace? A ver ¿Ha visto a alguien raro? Es que no veo a nadie haciendo cosas raras, la verdad O sea, podrían ser estos Pero no los veo haciendo cosas raras No sé... A ver, ¿este? Este pinta, pero fatal, ¿eh? Vale, no Porque se ha chocado Tío, de verdad que no lo sé Bueno, acaban de reventar a uno No entiendo Te lo prometo que no sé ¿Quién puede ser? Es que no lo sé O sea, nadie me pinta mal No es broma Es que podría ser cualquiera No sé Quizás el verde este A ver el verde Vamos a mirar al verde A ver qué hace el verde No, el verde se va Bueno, no, de hecho Se ha quedado ahí A ver Es que ninguno me pinta mal, tío De verdad, ¿eh? Es que todo el mundo parece los mismos O sea, aquí es un poco suerte, ¿no? De pegar un tiro y... Y bueno Y a ver si cuela La verdad Porque es que si no Aquí... Ojo, ese Ese verde Ese verde Ese verde Ese verde Toma Pues nada Era un civil Bueno, vale Pues definitivamente Ese no era Aunque pintaba bastante Bastante mal Eh... Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién puede ser? Fuf, 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 fuf Es que... Es que ninguno pinta mal, ¿eh? Realmente Ninguno Que digas tú Buah, este Pinta fatal No, es que no hay nadie, tío Es que no lo sé No lo sé Uy Toma Pues nada No lo sé, tío Quiero ser... Por favor Por favor ¿Puedo ser una persona normal? Por favor Para ver cómo se juega Gracias You are ¿Otra vez? No me lo puedo creer Tío Esto es de verdad, ¿eh? ¿Otra vez counter? Loco Eh... Pues nada Nací para esto Nací para ser hunter ¿Qué pasa? O sea, nací para ello Soy... Soy yo Soy yo Bueno, acaban de eliminar a uno ¿Vale? Que parecía Parece ser un poco Haunter Estoy viendo A ver Si veo alguno Moverse así raro Mmm... No Todos se mueven bastante normal Normal Pero... Pues que... Vale, vale Aquí hay uno que está siguiendo Un tipo, ¿eh? Mira, 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 mira Le voy a poner... Le voy a poner... Toma Le acaba de pegar un tiro a uno Y se ha quedado... Se ha quedado ciego, macho De la torta que le ha dado Otro Toma Madre mía No, no hay manera, ¿eh? Pues nada No, se quedan ciegos A ver No, este tampoco Vosotros seguramente lo veáis como muy... Es probable, ¿no? Que lo veáis claro En plan, buah Estoy seguro De que este es... Mira A ver Este, 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 este Pues nada No era ese Jolín Es que no doy una, macho Vale Tenemos otra oportunidad A ver Tenemos que buscar de verdad Tenemos que ser capaces De encontrar al que se mueve raro Pero... Es que es muy difícil Es que esto... ¿Qué acaba de pasar? ¡Ah, bueno, hemos ganado! ¡De locos! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Soy de los que nos podemos esconder! ¡Sí! Vale, vámonos Ahora soy... Ahora es cuando... Ahora es cuando yo soy Súper cantoso Y me van a destruir a la primera Porque se me va a notar muchísimo Que soy un falso ¿Verdad? ¡Se me va a notar un montón! Vale ¿Y qué pasa si intentamos Quedarnos cerca de... Algún cazador? Para ver... Cómo... Cómo reacciona A ver si... Puedo... Hacerme pasar de verdad Por un... Por uno que se esconde Venga, venga, venga Vale, aquí vamos a hacer un... ¡What! Me acaban de pegar un tiro Que me ha dejado completamente loco O sea, ¿qué ha pasado? Bueno, parece que hemos ganado esta Pero vamos a ver la siguiente Por favor, no quiero ser cazador Gracias, muchísimas gracias Soy Haider Vale, es una movida ¿Vale? Es una movida porque... Antes me han pillado Y claro, yo no sé muy bien Cómo se mueven los personajes estos Entonces, quiero acercarme mucho A un... Eh... Cazador A ver si puedo intentar Eh... Pasar desapercibido ¿Vale? A ver... Vengo por aquí Vale Y ahora venimos por aquí Estupendo Vale Eh... ¡Ula! Le acaban de pegar un tiro a uno Chaval Cómo han sabido Y están siguiendo a otro, eh Al deber de lo están siguiendo Pues le van a pegar un tiro también Vale, vale, vale Nos quedamos aquí Antes hemos intentado hacer esto Y... Y literalmente Nos han pegado un tiro O sea, que no hemos podido hacerlo Vale Acaban de matar a dos civiles ¿Vale? Sin ningún problema Ahora nosotros avanzamos por aquí Perfecto Vamos a ir rectos Hacia eso blanco de ahí ¿Vale? Vamos a ir totalmente rectos Tu, 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 turu, tu, 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 tu Ala, aquí nos quedamos A ser un poco felices Ahí está, vale, tenemos un poco Unas cuantas cosas que hacer No pone, tenemos que ir al banco Y entrar o algo así, pone No lo sé exactamente Vale, vamos por aquí Esto no me va a pillar a mí, vale Vamos a hacer así Vale, vale, en principio ese no me ha visto No sabe que tal No sé cuál es el banco exactamente La verdad, vale, aquí hay un Compañero que también es tal Vale Vamos a entrar por aquí, acaban de derrotar La han destruido, chaval Vale, 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 entramos por aquí Perfecto Venimos por aquí, vale, este ¡No! ¿Pero cómo ha sabido que era yo? Creo que he intentado disparar a otro Y me ha matado a mí, os lo prometo Creo que he intentado disparar a otro y me ha matado a mí Tío, de verdad, en serio Loco, no me lo puedo creer, qué mala suerte Tengo, vale, pues Creo que hemos perdido esta vez Ay, me toca otra vez Cazador, es que ser Cazador es súper difícil De verdad, eh O sea, ser cazador Es de lo más complicado Que hay, yo creo Me voy a... Me voy a pillar aquí con Ashley A ver si acabo de entender Cómo... Cómo van algunos, ¿vale? Porque no lo tengo yo muy claro Creo que este... No No, 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 no Y aquel de allí, pues... Sí, 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 no Este, 100% No, lo tengo clarísimo ¡Pum! Pues nada Pues era civil Tío, os lo prometo No soy capaz De ver a nadie O sea, no sé cómo Consiguen adivinar Que soy... O sea, cuando me toco a mí Que era yo Os lo prometo Es que no lo entiendo Cómo son capaces Bueno, acaba de explotar algo por ahí Que flipas Uno se ha tumbado por ahí Y estoy intentando ver A alguno que se mueva Como muy brusco o algo Que no vaya recto Pero es que es imposible, eh Es que no se puede, tío Es que no lo entiendo Mira, este, este, este Este se... No, no se mueve tan raro Es que se ha quedado quieto ahora Mmm... Mmm... No sé, no sé, no sé Ahí se pone nervioso alguno Ahí se pone nervioso Vaya tiracul Le acaba de pegar justo Al que yo pensaba Para pegarle un tiro, eh Pero no Ese no era malo del todo Vale, a ver Alguno que vaya por... Ostras Otro, otro disparo Le ha pegado Tiene que ser alguien Que vaya como por fuera, ¿no? Que no vaya como Al ritmo del resto Por ejemplo Si uno pasa por aquí en medio Claramente va a ser ese Mmm... No, porque este Fíjate, ha girado ahí Este es Este es ¿O no? Hemos... Hemos perdido Hemos... Hemos perdido ¡Jolines! Me he quedado con un tiro Y sigo ni saber quiénes eran ¡Ah, sí era! Fíjate Era ese, tío Era ese Vale, soy un hider Es decir Soy uno que se tiene que esconder Vale, perfecto Pero esa es la cosa Que ahora... Que yo no sé cómo hacer ¡Buah! Me ha pillado ese Me ha pillado Me ha pillado, tío Me ha pillado Porque me da la vuelta, tronco ¡Jolines! Vale, volvemos a ser los que nos escondemos ¿Vale? Eh... Por favor Tenemos que encontrar la... Ah, ¿podemos correr? ¡Oh! No lo sabía Tenemos que encontrar la manera de pasar desapercibidos La verdad Porque es que si no pasamos desapercibidos Va a ser esto un jaleo tremendo Sinceramente Vale, vamos por aquí lentamente Voy a seguir Mira, a Black lo han pillado, tú Madre mía A Black lo han pillado con las manos en la masa A mí no me han visto A mí no me han visto No me han pillado Vale, 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 vale Eso está perfecto Eso está perfecto Vale, perfecto Y nos vamos Nos vamos por aquí Y ahora por aquí Vale Este ha hecho... Mira dónde hacer esto Ahí está Pa' adentro Y aquí hacemos esto ¡Woohoo! Vale, creo que estamos ayudando a hacer cosas, eh Vaya Me han pillado con las manos en la masa, tío Me cachis en la masa, ¿no? Vale El objetivo 100% de ahora Es que no me pillen haciendo movidas ¿Vale? Que por favor No me pillen haciendo cosas O sea, quiero ser de verdad, eh Eh... Imperceptible Literalmente Vale ¿Esto qué es? O sea, ¿qué es esta zona? ¿Yo puedo quedarme aquí escondido todo el rato? Es que es como que... No hay nada aquí, ¿no? Entiendo, no lo sé Es que no parece, ¿no? Que haya nada Vale, vamos a intentar salir Sin que me pillen Ahora Rápido, rápido No, 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 no Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado No me ha pillado, eh Y ha disparado a un civil Vale, vale, vale No me ha pillado No me ha pillado Y ha disparado a un civil Vale, nos quedamos por aquí Ese es otro de estos Vale, vámonos ¡Hala! Acaban de reventar esa pared, chaval Vale, perfecto Vale, este no me puede pillar Bueno, este no me puede pillar Pero porque es colega Vale, vale ¡Hola, colega! ¿Cómo estamos? Espero que todo bien Vale Eh... Quiero mover Vale, me quedo aquí quieto Vale En principio bien La idea es que no me pillen A mí con que no me pillen Ya me doy por satisfecho, eh Doy por ganado esto Venga, 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 venga Perfecto Vale, me quedo aquí Vale, ahí viene uno Vamos a avanzar Vale, acaban de derrotar a un cazador No pasa nada Vale, giramos por aquí Ahí dos Aún quedan como tres cazadores Vale Creo que puedo entrar aquí Venga, vamos a robar las gemas Vale Creo que he robado las gemas Venga, venga, venga Continuamos Por aquí sin ningún problema Vamos, rápido Perfecto Ahora ¡Qué pedazo de tiro! ¡Me acaban de pegar, tío! ¡Es imposible que me hayan visto! ¡Si lo he hecho perfecto! Así que si queréis más vídeos de este estilo Queréis más vídeos de Roblox Suscríbetos al canal Deja tu like Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!